Les fell, la cruza pa' Rosa, Rosa en Fogolazo, en tres, pa' Reserva, el banco de los dominicanos Vi, vi, Villanova Con la IG Meclando los efectos celestiales Pana, no me hable de eso Te dije, no me hable de eso No me hable de eso Ellos quieren mucho cash, pero pana, no me hable de eso Quieren la Wii y fumar, pero pana, no me hable de eso Mujeres por pila capia, pero pana, no me hable de eso No me hable de eso, yo soy cristiano, no me venga con retroceso Ellos quieren mucho cash, pero pana, no me hable de eso Quieren la Wii y fumar, pero pana, no me hable de eso Mujeres por pila capia, pero pana, no me hable de eso No me hable de eso, yo soy cristiano, no me venga con retroceso Este año venimos a quedarnos con todos los cristianos, llegamos con fuerza Cuidao si descuida tu vida, Lucifer quiere fusil a par de presas Hay par de menores rabiosas echando en la vía, quieren su remesa Y cuidado si te pasas con ellos, que te dan tu tabla, te dan tu sorpresa La calle está llena de placeres, mujeres en los parties, los tigres con money Ellos me quieren ofrecer la money, pero no me hables de ese bugari Que tengo la vista puesta en el progreso, tengo un largo tiempo luchando por eso No me hables de calle 2, no me hables de eso, dile a la IGN que vine con todo el peso a montar la real Que se cuiden los panas que andan averiando en la avenida La paga del pecado es la muerte, pero hay una salida No me venga con cuentos, di que que tú eres grande liga Que una vida sin Dios es un alma que vaga mendiga Ellos quieren mucho cash, pero pana, no me hables de eso Quieren la Wii y fumar, pero pana, no me hables de eso Mujeres por pila capia, pero pana, no me hables de eso No me hables de eso, yo soy cristiano, no me venga con retroceso Ellos quieren mucho cash, pero pana, no me hables de eso Quieren la Wii y fumar, pero pana, no me hables de eso Mujeres por pila capia, pero pana, no me hables de eso No me hables de eso, yo soy cristiano, no me venga con retroceso Si tú vienes presiéndome, Romo, pana, a mí no me hables de eso Levantó de tres el Icer de la Rosa y la respuesta rápidamente con el triple